viva jesús viva maría buenos días seleccionó hoy le presentaremos el vídeo sobre extracción de adn en insectos en los protocolos de extracción y colectas de las muestras la colecta de la muestra y su manejo adecuado son indispensables para una extracción del adn exitoso una colecta y manejo apropiado de la muestra permite obtener adn íntegro y sin contaminantes los cuales afectan la acción de las enzimas durante la reacción de pcr tenemos lo que es la homogeneización del tejido la homogeneización mecánica o química consiste en romper las uniones entre las células para facilitar la interacción con las soluciones del isis que ayudan a liberar el material genético la homogeneización mecánica incluye el uso de nitrógeno líquido que congela de inmediato la muestra y evita que se formen cristales en el interior de la célula que rompe la estructura celular e inicia el proceso de degradación pistilos u homogeneizadores los pistilos disegran la muestra mediante fricción con la pared del tubo que contiene la muestra adicionalmente se puede utilizar algún material abrasivo como vidrio pulverizado o resina entre los insectos bibliófagos podemos mencionar los pescaditos de plata lepismas sacarina las cucarachas americanas periplaneta americana las termitas subterráneas que son reticultermes lucifurs los escarabajos putinifurs carcomas de los libros nicobium castaneum los insectos y la biotecnología el empleo de insectos posee potenciales aplicaciones en la industria biotecnológica y alimenticia entre las utilidades de los insectos podemos mencionar las enzimas de insectos para la biotecnología industrial las enzimas oxidativas y los biosensores medidas de prevención y control de insectos bibliófagos mantener una correcta higiene del edificio en general que no haya plantas dentro de la biblioteca la temperatura y humedad deben estar controlados de todos los lugares por donde pueden llegar a entrar insectos que los lugares de refrigerios no estén integrados a la biblioteca y que los residuos de la biblioteca se retiran a una hora temprana hasta luego salesianos espero que les haya gustado el vídeo no se vayan el siguiente vídeo es de química y física no se lo pueden perder